Begoña Alonso es voluntaria de Cruz Roja desde hace más de 15 años y como el resto de miembros de la organización, es un eslabón fundamental en la gran cadena humanitaria. Hoy nos cuenta cuál es su labor cuando el sorteo del oro y la banderita se encuentran en estado de reposo. Yo vengo a Cruz Roja una vez a la semana, normalmente. Me suelo venir casi siempre los lunes. Entonces cuando vengo, enciendo el ordenador y me pongo a hacer lo que tenga esa de día. Como tenemos una vitrina, que vendemos cosas en una tiendita, que tenemos para sacar el dinero para Cruz Roja, vamos a ver la vitrina y así ver lo que quieres y lo que más te guste, lo dirige. Tenemos muchas cosas y entonces las vendemos y queremos venderlas cuanto más mejor. En fin, yo ayudo en lo que puedo a todos.